Ayer también nos enteramos porque conversando con un amigo me dijo, hay algo que ustedes nos han tocado, a propósito, saludo al doctor Ruiz, es nuestro amigo neurocirujano que es un fiel oyente de este espacio. Me decía, ustedes no se dieron cuenta de algo, ¿cómo estuvieron las votaciones para aprobar el anteproyecto de ley en la Cámara Baja de Punta Catalina? Lo vimos. Y aquí lo tengo, entré al acta número 35 del 11 de enero, siguiendo el rastro de un trabajo periodístico que publicaron en Diario Libre, le doy los créditos y entonces entré al acta, aquí está la distribución. Atención, atención país, atención nación, ¿cómo se aprobó el anteproyecto de Punta Catalina de gente que luego yo lo vi haciendo críticas? Oigan bien, diputados que votaron por el fideicomiso, PRM 64, PLD 24, Fuerza del Pueblo 3, Partido Quisqueyano y Cívico Renovador 3, Partido Reformista Social Cristiano 2, Partido Revolucionario Dominicano 2, Alianza País de mi amigo Guillermo Moreno 2, Dominicano por el Cambio 2 y Frente Amplio 2. Afirmativamente votaron. Afirmativamente. Conclusión. No, no puede ser. Conclusión. Para que pasara el anteproyecto de fideicomiso de Punta Catalina, debieron de participar todas las fuerzas políticas en el Congreso y con una participación determinante del PLD, que fue indispensable con sus 24 votos y todos los aliados que le acompañaron. Tienen que callarse la boca con el tema. Claro que sí. Tienen que callarse la boca. Por un asunto de simple honor, de simple honor, usted se calla. Y debo decir lo siguiente, agregalo, ya te paso Federico. El diputado Camacho responsablemente dijo, consultamos con el partido y la línea que se bajó es que se votara por el proyecto. Increíblemente, gente del PLD que estuvo allí. Con razón, hay un silencio cómplice de la clase política. De la vocería completa. De todos los partidos, incluyendo el mío. Mira, Ricardo, yo te hice una pregunta aquí. En el primer día de trabajo estaba ausente Domingo Paez, que llega tarde siempre, dice el general Monción, sobre la implicación del comité técnico en el contrato conocido en la Cámara de Diputados. Y tú y yo conciliamos que el fideicomiso tiene una duración de 30 años. No así ellos como titulares. No es el comité técnico. Es un súper comité. Pero, pero, cuando tú lees el numeral, el numeral 10, esto no es un numeral, esto es un acápice 10 del contrato. Sí, es un acápice.